La coordinadora de la técnica número 1 del Centro de Referencias de Estaturas de Enfermedades de Burgos es psicóloga y doy paso a su ponencia. Muy bien, gracias Jerko. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la EPEF y en especial a Paco por invitarme a este congreso y a su vez dar la enhorabuena por la organización del mismo. Creo que es todo un logro el llevar a cabo este tipo de evento con todos los profesionales y con todas las personas que habéis acudido aquí hoy. Bueno, cuando me propusieron hacer esta ponencia, lo que me comunicaron fue que hablara de psicología. Yo soy psicóloga y llevo trabajando en enfermedades raras desde hace 10 años, ya casi 10 años. Y claro, hablar de psicología abarca muchos campos. Yo soy psicólogo clínico, pero he trabajado también en otros campos. Pues entonces, bueno, en esta ponencia quizás el objetivo que me planteo o que se me plantea es simplemente llegar o llevar la psicología al ámbito de la enfermedad. Y en concreto al ámbito de la enfermedad rara, que es una de nuestras pretensiones en estos años. A lo mejor queda un poco como en una isla, en una mesa de rehabilitación de médicos, pues hablar de esa otra disciplina que consideramos, por lo menos dentro del ámbito sociosanitario, como una herramienta fundamental. El planteamiento que os quiero hacer llegar es el uso de la psicología, el uso del profesional de la psicología, como una mejora en la calidad de vida en el afrontamiento a la enfermedad. Y en segundo lugar, contaros a las personas que todavía no lo conocéis o que no hayáis estado todavía en Burgos al presentar el centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus familias que pertenece al inserso. Las enfermedades raras, digamos que en los últimos diez años, sobre todo, sí, diez años, desde que empezó casi la asociación, que celebra el aniversario este año, han empezado progresivamente a ser más conocidas. Hasta yo cuando empecé a trabajar en este ámbito prácticamente no existían organismos ni entidades a los que acudir generales sobre enfermedades raras. Hoy en día, gracias a entidades como el IMSERSO, el Instituto Carlos III, a nivel público, se han conseguido que exista un instituto de investigación de enfermedades raras, que exista el centro de referencia y que determinados organismos a nivel autonómico se impliquen cada vez más en las mismas. Eso se ha conseguido, por supuesto, gracias al trabajo que han realizado sobre todo los pacientes, las familias y las asociaciones que se han ido configurando a lo largo de estos años, con el apoyo tanto de la Administración como de otras entidades privadas. Hoy en día podemos decir que las enfermedades raras son enfermedades más conocidas, se conocen las dificultades que conlleva un diagnóstico de una enfermedad rara, se conocen las consecuencias y se conocen los colectivos. Eso creo que es un gran avance en este sentido y vuelvo a reiterar que es gracias sobre todo al papel que se realiza, que se realizan desde las asociaciones o de entidades que las configuran, como puede ser la Federación Española de Enfermedades Raras o la Federación de Enfermedades Neuromusculares. Bueno, para enfocar el tema de la psicología, parto de una definición de la OMS muy conocida, que todos hemos oído hablar, que define la salud como el bienestar biológico, el bienestar psicológico y social del individuo, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Esta definición integra, de alguna manera, todos los factores, indicadores y marcadores que hacen que mejore nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Vamos a hablar de calidad de vida y de bienestar. ¿Qué implica esta definición? De alguna manera, el incluir estos parámetros implica que la salud no es algo único o directamente algo relacionado con lo más físico, lo más fisiológico y algo medicalizado, que es un poco el enfoque que durante muchos años se ha tratado, sino que es algo que integra muchos más aspectos, como es tu entorno social, integra también la parte más emocional de la enfermedad y, por supuesto, los aspectos biológicos. Esto ha hecho que otro tipo de profesionales dentro del ámbito sociosanitario se configuren como algo también imprescindible para la atención integral de todo tipo de enfermedades, ¿no? Que sean crónicas, agudas, enfermedades raras, en la cual, entre ellas, la figura del psicólogo se ha llegado a considerar, sobre todo en algunos ámbitos en otros países, como una parte muy importante. Nos encontramos que, a día de hoy, no en todos los sitios está presente la figura del psicólogo, ni desde la atención primaria o en algunos hospitales a la hora de atender un diagnóstico de una enfermedad crónica en general. Y una enfermedad rara en particular, pues también no encontramos esa figura, ¿no?, como presente o como ese acceso fácil, ¿no? Se relaciona más a la psicología y la figura del psicólogo con lo que denominamos trastorno mental. Dentro de la psicología, a partir de los años 70, 60, 70, se empezó a hablar ya con otros nombres y nomenclaturas, ¿no? Se empezó a usar las expresiones como psicosomática, medicina comportamental. A día de hoy está configurada ya la psicología clínica y la psicología de la salud como entidades, como disciplinas, que son imprescindibles en la atención integral a las enfermedades, a la enfermedad y a la salud en general. El paciente ha cambiado, ¿no? No es lo mismo un paciente con una enfermedad hace 20, 30 años lo que tenemos hoy como paciente. Se hablaba esta mañana de la implicación del paciente en el propio proceso de la enfermedad. Antes ibas al médico y era lo que decía, al médico no había otras opciones. Hoy el paciente ya va con una información. El paciente está implicado. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo bien claro, ¿no?, de la implicación de la persona en su propia enfermedad y en el desarrollo de la enfermedad. Antes también nos hablaba de que se han conseguido cosas, se han conseguido implicar a las administraciones, a entidades privadas, trabajando conjuntamente con el enfermo. Con lo cual, esa implicación hace que la forma de tratar, la forma de atender, ha tenido que cambiar también, ¿no? Y que hay muchas otras acciones que pueden influir de forma muy directa en la calidad de vida y en el bienestar, no solamente del paciente, sino también de la familia. La psicología clínica y de la salud va enfocada, por lo general, a factores emocionales, cognitivos y comportamentales, siempre asociados a salud y enfermedad física para conseguir una mejor calidad de vida. Los factores que se han estudiado principalmente en este ámbito de la psicología de la salud son el estrés, la ansiedad y depresión, los estilos de afrontamiento, la percepción de control, los factores emocionales, el apoyo social y los estilos de vida. Con estos indicadores relacionados con los estados siempre de salud y de enfermedad, lo consideran bidireccionales, perdón, están totalmente relacionados, con lo cual, si el estado físico empeora, va a influir directamente sobre el estado emocional de la persona y viceversa. Si el estado emocional empeora, influirá directamente sobre el estado de salud. Estos indicadores que han sido estudiados han demostrado su eficacia. Hay varios estudios que se están realizando ya desde el 2001-2002, algunos de ellos han empezado a publicar ahora. Han demostrado en estos indicadores la eficacia, la mejora y un factor muy importante también, el ahorro y el coste que supone un mejor estado emocional a la hora de afrontar la enfermedad, como es la mejora del estado de ánimo, la reducción de los estados de ansiedad y depresión, la adhesión a los tratamientos, sobre todo en determinado tipo de enfermedades crónicas, la mejora en las relaciones sociales, la mejora en la adaptación y en los estilos de afrontamiento. Esta eficacia en estos factores ha influido, sobre todo, en las enfermedades crónicas que se han estudiado, tipo fibromialgia, sida y algún tipo de cáncer también. No hay ningún estudio relacionado en estilos de afrontamiento transversal en ninguna enfermedad rara, pero sí que se han estudiado en algún tipo de enfermedad en cómo mejora el estado de ánimo. En cuanto a enfermedades raras, como comentaba, en los últimos 10 años sí que se ha conseguido un mayor conocimiento de este tipo de enfermedades. Pero hay un momento en el que, en el estudio, creo que era de Eurordiscar, en ese estudio sí que se demostraba con, no recuerdo ahora qué número de pacientes, con el síndrome de Ehlers-Danlos, que del 95% de los pacientes que entrevistaron deseaban recibir esa atención psicológica. En ningún momento se les atendió. Es a nivel europeo. Ninguna de las personas entrevistadas recibieron, desde el momento del diagnóstico, esa atención psicológica. Ellos consideraban que hubieran tenido un proceso de adaptación mucho mejor a la enfermedad y podían haber trabajado más y haberse implicado más en la misma. Cuando hablo de diagnóstico, desde el ámbito de la psicología consideramos que el... A ver cómo puedo salir. Que el momento del diagnóstico, el cómo comunicamos el diagnóstico, es un momento fundamental. El cómo se transmite. Aquí no solamente hablamos del paciente, el cómo recibe el paciente y la familia el diagnóstico, sino cómo se transmite, cómo el profesional, el profesional que tiene que dar ese diagnóstico, lo cuenta. Solo utilizar una escena de una película que probablemente todos conozcáis, que es la del aceite de Lorenzo, en el momento de dar el diagnóstico. No quiero que os fijéis tanto en los detalles sobre la enfermedad. Podría ser cualquier enfermedad rara, desconocida, sino el cómo recibimos o cómo se recibe el diagnóstico y cómo se ofrece ese diagnóstico. Y cómo puede ser ese momento tan importante para la hora de iniciar ese proceso de adaptación, de ese cambio que supone ese tipo de diagnósticos. Un cambio de vida, cambio de expectativas de tu futuro, de la familia, de las relaciones familiares, etc. A los que habéis visto la película veréis que muchas de las cosas que se dicen en el momento del diagnóstico no fueron así, ni están siendo así. El momento es el cómo recibo y cómo doy. Esto va tanto para profesionales como para pacientes. Gracias. Señor Odone, señora Odone, el doctor Giudaloni se está esperando. Oye, Lorenzo, ¿quieres darte comer a los peces de colores? Anda, ve con ella, tesoro. No te preocupes, solo tardaremos un ratito. Acompáñame, por favor. Por favor, tomen asiento. Creo que no necesitamos ese ruido. Creo que no necesitamos ese ruido. Verán, por favor, doctor, díganos la verdad sin ambigüedades. Existe una familia de enfermedades, aunque poco corriente. Las laucodistrofias. Lorenzo padece una de ellas. Se llama ALD. La ALD es un fallo genético del metabolismo que provoca una degeneración del cerebro. Solo afecta a los varones, generalmente entre los 5 y 10 años. Su evolución es imparable y el desenlace es inevitable. Todos los niños que padecen ALD mueren, por lo general, dos años después del diagnóstico. Y no hay excepciones. No saben cuánto lo siento. Está completamente seguro. Sí. Lorenzo muestra los síntomas definitivos. Tiene un contenido anormalmente elevado de grasas en la sangre. Ciertas grasas saturadas de cadena muy larga. Esas grasas destruyen su cerebro. Pero, ¿cómo? Verán, hay una enzima que metaboliza esas grasas, pero en los niños con ALD es defectuosa y se acumulan en las células nerviosas. Algo parecido al colesterol en las arterias. Y, de algún modo, eso licúa la materia blanca del cerebro. De algún modo licúa... Perdón, ¿podría ser más específico? En fin, para serle sincero, no estamos muy seguros de cómo funciona exactamente. ¿Saben qué es la mielina? La mielina es el revestimiento graso que aísla los nervios. Es como la funta plástica que recubre los cables. Sin ella los nervios no pueden dirigir impulsos. Lo que hace la ALD es deshacer la mielina. Es decir, la corroe progresivamente. Eso degenera el cerebro y, a medida que el cerebro degenera, el cuerpo va perdiendo sus funciones. Pero tiene que ver a alguien en alguna parte investigando sobre ello, ¿no? Haríamos lo que fuera para salvarle. Sí. El problema es que hasta hace diez años esta enfermedad ni siquiera había sido identificada. Incluso hoy en día no entendemos lo que es. Me gustaría poder darles alguna esperanza, pero... ¿Entonces no existe ningún tratamiento? Llegados a este punto intentamos ser constructivos y centrarnos en lo que se puede hacer. Pero en este caso... Bueno, a través de esta forma de dar el diagnóstico, si observáis, se intenta trasladar todo hacia la descripción de las partes más físicas de la enfermedad. Pero tenemos que ver en ese instante también lo que están viviendo esos padres, ¿no? Cómo lo están de repente ese volcán, esa lluvia de palabras técnicas, de no entender y de comprender, ¿no? Es el momento en que empieza ese cambio de vida, el volver a tu casa, el volver con tu hijo, el volver con tu pareja y empezar a procesar toda esa parte, ¿no? Esto implica, evidentemente, una serie de cambios, como hablaba antes, de expectativas y de futuro, ¿no? Pero esa vivencia, la vivencia personal de la enfermedad, esa parte más psicológica, que es tan personal de cada individuo, es lo que va a influir también en esa mejora de calidad de vida a lo largo de todo ese proceso de enfermar, ¿no? Igual que los aspectos sociales, el entorno social en el que estamos, que condiciona el desarrollo y las consecuencias de la enfermedad, evidentemente, los tratamientos, las respuestas sanitarias, la información que recibimos, esto conlleva una relación para conseguir el bienestar emocional, ¿no? De momento en que tenemos un diagnóstico, va a ser fundamental, por supuesto, la atención biológica, física de la enfermedad, pero van a influir para que esa calidad de vida se pueda llevar a cabo los aspectos psicológicos y sociales de la misma, ¿no? Este es el estudio al que me refería, en el que fueron ocho enfermedades en las que se estudió, y donde el apoyo psicológico se presentaba como una de las demandas más altas, sobre todo en el momento del diagnóstico de la enfermedad, que casi todas las familias y personas que se entrevistaron demandaban ese momento, ¿no?, la atención del psicólogo en el diagnóstico. Pero, bueno, es curioso porque no solamente la demanda fue de las familias, digo que es curioso porque es una medida que no se suele contar, sino de los propios profesionales, ¿no?, de los profesionales en el momento de dar este tipo de diagnósticos, de los profesionales médicos que trabajan en los hospitales. Entonces, ¿qué vemos a la hora de trabajar con una persona o con una familia en ese proceso de enfermedad, no?, los estilos de afrontamiento, el contexto, como comentaba antes, la situación laboral y económica, evidentemente también van a influir a la hora de iniciar ese proceso de adaptación, que sea más rápido o más lento. El lugar de residencia, probablemente no es lo mismo vivir cerca de un hospital de referencia o del médico que te está atendiendo que vivir mucho más lejos en el que tengas que realizar una serie de viajes que puedan incluso perjudicar el proceso de enfermedad. Las creencias religiosas, hay varios estudios que se han hecho en Estados Unidos, ¿no?, en cuanto a estilos de afrontamiento desde la psicología, en el que se han llegado a varias conclusiones, entre ellas que la religión, bueno, pues las personas creyentes, por lo menos en el ámbito americano, afrontan mucho mejor la enfermedad y, por lo tanto, tienen una mejor calidad de vida en ese sentido. Luego, también el estado previo de las relaciones familiares. Es evidente que un diagnóstico de estas características puede empeorar. Si las relaciones familiares no eran buenas, pueden llegar a empeorarlas. Si eran normales, puede llegar incluso a mejorar, ¿no?, a unir más en este sentido. ¿Qué tenemos? Hay una alta demanda por parte tanto de los enfermos, de las familias y como de los profesionales de la figura del psicólogo, no solamente en la atención psicológica y en la atención emocional. Se ha demostrado la eficacia de las intervenciones psicológicas individuales y grupales para prevenir y compensar las consecuencias de padecer una enfermedad. Nos encontramos con la barrera de que no está generalizada la figura del psicólogo en la atención a enfermedades crónicas. Y con la conclusión de que el papel del psicólogo lo consideramos desde el ámbito de la psicología sanitaria como fundamental en el proceso de cuidar y de ayudar a las personas con una enfermedad. ¿En dónde puede trabajar la psicología dentro del campo de la salud y enfermedad? El campo es muy amplio, ¿no?, pero quizás donde más se puede destacar es en los procesos de adaptación que conlleva, como veíamos antes, una adhesión al tratamiento, una mejora de los estados de ánimo, ¿no? En el caso de que pueda conllevar trastornos psicológicos, no siempre, pero sí en algunas ocasiones también se intervendría. Preparación, por ejemplo, para intervenciones quirúrgicas, manejo y prevención de síntomas derivados del estrés, intervención en el manejo del dolor, sobre todo en enfermedades como fibromialgia, dolores crónicos y demás. Se han hecho varios estudios de la eficacia de los tratamientos en psicología para mejorar incluso los tratamientos que ya se están usando. Programas de prevención de la salud, programas educativos y de inserción social, evaluación de un neuropsicológico. Eso todo va a conllevar una serie de consecuencias que va a facilitar ese proceso de adaptación tan necesario pero una mejor calidad de vida. Ahora las enfermedades crónicas tienen una esperanza de vida mucho mayor. En el vídeo veíamos que le pronosticaban a Lorenzo una vida de dos años. Lorenzo falleció con 30 años. En el momento del diagnóstico tenía tres, cuatro años. Es muy difícil, ¿no? Lo que se va avanzando, el llegar a pronosticar cada vez las enfermedades, los pronósticos de vida son cada vez más largos, con lo cual la búsqueda de esa calidad de vida y de unos mejores cuidados son fundamentales para el enfermo y para la familia. ¿En qué ámbitos actuaría la psicología? Voy mirando el reloj que se pasa el tiempo. Además de esa atención directa con el paciente, como comentaba antes, es fundamental la atención a los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud y la enfermedad de los sociosanitarios, desde el médico de atención primaria, logopedas, terapéutas ocupacionales, enfermeras, etc. El conocer sobre todo las consecuencias de padecer una enfermedad rara, preparar programas de relación de ayuda en el entorno familiar y para los profesionales, proporcionar todo tipo de recursos psicológicos. Hay una serie de actuaciones de cómo comunicar, es fundamental cómo comunicar un diagnóstico, cómo comunicar el pronóstico, cómo va avanzando la enfermedad. Otro ámbito también fundamental es en la investigación. Se debe comprometer la psicología a aplicar y difundir todos los conocimientos psicológicos que puedan mejorar en estos aspectos de la salud. Desde detectar factores de riesgo, investigar la eficacia de los tratamientos psicológicos, en qué áreas funcionan mejor, identificar líneas de investigación prioritarias, etc. Bueno, todos mis objetivos era presentaros el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras en sus Familias. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Es un centro que lleva funcionando tres años. Ahora, en el 30 de septiembre, hizo el tercer aniversario. Está ubicado en Burgos, pertenece al IMSSERSO y está dentro de la red de centros de referencia que tiene el IMSSERSO por toda España. Cuando se inicia el proyecto del centro, estábamos en otro momento. Era el 2002 también, hace casi ya 10 años. Las necesidades y las demandas eran diferentes probablemente a las que pueda haber ahora. Pero este centro nace de la mano de los pacientes y de la mano del IMSSERSO. Era una demanda que había, un lugar donde reunir a las personas con enfermedades raras. Había mucha dispersión. En ese momento no había redes sociales tampoco. Había menos conocimiento entre las personas que padecían una misma enfermedad. Entonces, dentro de los servicios sociales especializados, se crean los diferentes centros de referencia. El último que se ha inaugurado es el de enfermedades raras. Son centros estatales, se atiende a toda España, aunque está ubicado en Castilla y León. Para comprender bien el centro, lo distribuimos en dos áreas, una de atención directa y otra de referencia. El área de atención directa es una atención sociosanitaria conformada por profesionales como logopedia, fisioterapia, psicología, trabajo social. En el área de referencia se intenta que toda la información que se obtiene a través de los pacientes, de los profesionales, el trasladarla y el hacerla llegar a otros centros y otras comunidades. Los servicios que se prestan son principalmente servicios de información y asesoría, así como de documentación. Ahí se fomenta bastante la formación, no solamente de pacientes, sino también de profesionales y la asistencia técnica a asociaciones. Se atiende a las familias, los usuarios son familias, personas con enfermedades raras, profesionales. Otro de los servicios que más se usa el centro son para realizar reuniones de profesionales con pacientes, de asociaciones, como vemos aquí, de encuentros y de foros. Tenemos también la escuela de cuidadores ya afectados, que probablemente ya algunos de los que estáis aquí ya habéis participado, que precisamente se llama Programas de Autocuidados y Calidad de Vida, en el que intentamos la implicación tanto del paciente como de la familia en el proceso de mejorar la calidad de vida de la enfermedad y de la vivencia de la enfermedad. Tenemos un programa de respiro familiar durante el verano también, que lo dividimos por criterios de edad, en el que la persona afectada puede ir con acompañante o puede ir también solo, a disfrutar de dos semanas en compañía y en convivencia con otras personas con enfermedades raras. Una de nuestras misiones, desde luego, es el fomentar la autonomía, la autonomía de las personas y, como comentaba, la implicación. Entonces, a través de… Tenemos aquí a otra ministra. A través del empoderamiento, de conseguir ese empoderamiento que piden las asociaciones y los pacientes, porque pensamos que es fundamental su influencia y su opinión en conseguir que todas las políticas se lleven a cabo y todas las demandas sean las reales. El otro apartado es el de valoración y rehabilitación, en el que se puede valorar, aunque no reciban tratamiento, a diversas personas con enfermedades raras y fomentar, sobre todo, la rehabilitación a nivel nacional, que no solamente se haga en determinados lugares, sino que sea una parte más de la atención integral de la que hablábamos al principio. En el centro se puede quedar la gente, está conformado por apartamentos, no son habitaciones. Como os comentaba, lo que se intenta es promover la autonomía, no es una residencia, está formado por apartamentos donde pueden estar también profesionales, familias, etcétera. Bueno, pues si tenéis alguna duda sobre el centro, podéis ponernos en contacto con nosotros, podéis acudir, ya sea a través de la asociación o llamándonos directamente si queréis venir de forma individual. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.